Ha llegado el momento. Tenemos una tarde un poco complicada. Las cosas que me hicieron a mí realmente me dolieron. También lo que acabo de ver. Y ahora, la Resting Machine. Dios quiere ir a Virgen, que no pase nada. Señores, señores, doble australiana por relevo. Esto es la Resting Machine. Gracias, Leo. Momento esperado. Tecnología de última generación. Y comienzan a elegirse las parejas ahora. A ver, a ver, mi querido Unipríncipe. La dupla olímpica pulsando la Resting Machine. Y el primero en salir. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice el público. ¿Para quién? Para el hombre del apoyero y de los tatuajes. Con ustedes. Directamente desde Escocia llega... ¡Matt Floyd! Ahí está el escocés. Queda parado ahí, apoya su escudo, se para frente a una bandera, alza sus brazos. Y ahí está el hombre de los mil tatuajes avanzando. Esta es su ficha, Osvaldo. Ahí está, cuidado. No. No, señor, no. Por favor. Con Horacito, no. No se entiende la hazaña. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No. ¿Por qué hace eso? Por favor. Por favor, McFloid. ¡Seguridad! ¡Stop, McFloid! ¡Stop! Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué con Horacito siempre? Me pregunto. ¡Por favor! Con Horacito no. Que tiene la obra social vencida. Aquí está McFloid. Nacido en Aberdeen. Metro 82, 98 kilogramos. Y el ataque favorito, el topetazo en velocidad. ¡Oponente de McFloid! Así es, mi querido príncipe. Basta, McFloid, obscenidades de hacerle daño al público del hirlo, porque el público se ha ganado usted del odio. Está McFloid y por el otro lado llega la figura de Los Ángeles, el agente secreto más conocido del mundo, el hombre que asesoró a James Bond en la película. Con ustedes, Ron Doxam. ¡Ron Doxam! Pasando órdenes, escuchando directivas. Ahí está Ron Doxam. El agente secreto americano que se presenta de esta manera, Osvaldo. Doxam, nacido en Los Ángeles. Metro 82, 95 kilogramos. Y el ataque favorito, la llave secreta. Ahí está Doxam subiendo. ¡No! Cuidado, lo está rociando con un ácido, lo está rociando con un ácido. No, señor, ¿de dónde sacó eso? Un arma letal. No, señor, lo enseguece. Está bien, médico, por favor. Médico. Médico, por favor. ¡Ostalmólogo! No puede ver, Doxam. ¿Estás bien? No puede ver, Doxam. No puede llevar a cabo la lucha de esa manera que dice el médico. Dilatación de pupilas. No, señor, no. No va a ganar. Aceites tóxicos de Aberdeen. Aceites tóxicos de Aberdeen. Increíble, Montero. Impresión, McFloy. ¡Stop! Por favor, siempre lo mismo. Líquido picante, me confirman. Líquido picante. Le metieron en los ojos, Leo. Voy a preguntarle... ¡A Santa Lucía! ¡Rápido! Deberá ser reemplazado. Voy a preguntarle al Ancho Rubén Peuchelo si ya han tomado una decisión con el jurado. Para ver... Muy bien, Ancho. Muchísimas gracias. Por San Juan. El Ancho Rubén Peuchelo. Una leyenda, una gloria. ¡Rápido! Presidente y Manager General de 100% Lucha me dice que el reemplazo de Ron Doxon es también de Estados Unidos. Más precisamente del Harlem Latino. Señoras y señores, estoy escuchando el reggaetón Francisco que va a sacar este año con ustedes. Ladies and gentlemen, from New York City, please welcome, Hip Hop Man. ¡Avancha! ¡Ahí está! Hip Hop Man ingresa con todo, con toda la energía. Quiere reemplazar a su compañero, quiere poner justicia arriba del cuadrilátero baldón. New York Kino, metro setenta y cinco, setenta y cinco kilogramos. Un ataque favorito, el Flying King. Compañero de McFloyd en la Wrestling. Voy a vengar a mi compañero en perfecto inglés, le dijo Hip Hop Man en la cara a McFloyd que está esperando a su compañero. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! Arturo Mardaliz, el doctor Calambre. Ya estoy hasta acá, hasta acá estoy, pero lamentablemente lo tengo que presentar. Estamos hablando del hombre que fue expulsado de todos los hospitales. Por ustedes, Arturo Mardaliz, el doctor Calambre. Arturo Mardaliz, el doctor Calambre. Arturo, Arturo, bien hay que dejarlo. Ahí están las enfermeras de la noche. Ahí está pidiendo silencio de manera respetuosa el doctor Calambre, que avanza para ingresar al estudio estadio. Ahí está Calambre, cuidado, cuidado, porque en sus dedos lleva el secreto para vencer a sus rivales. Porteño, metro 92, 90 kilogramos. Y el ataque favorito para Calambre, la sofocación. Compañero de Hip Hop. Estoy cansado de Calambre, de McFloyd, de Torticoli, de Murphy. Me han cansado en el día de hoy. Estamos buscando el compañero de Hip Hop. Y el compañero de Hip Hop es el hombre del Serpentario, el oriundo de Chicago. El hombre que tiene la mordida y tal como si fuera una serpiente. ¡Vente con ustedes, Ophidius! Los americanos van a formar equipo. Ahí está Hip Hop haciendo gestos, recibiéndolo desde arriba del cuadrilátero Ophidius. Bien saludado por toda la tribuna. Se presenta de esta manera. Nacido en Chicago, metro 82, 87 kilogramos. Y el ataque favorito, la mordida bícida. Se encuentra, se encuentra ahí, en el centro del cuadrilátero. Con Ophidius, que ahora toma iniciativa. Mientras el profesor Cornadius, ahí está, lo saca para adelante. Mientras el profesor Cornadius es el que administra justicia arriba. Con todo, mete presión. Horrible codazo en la mandíbula de Ophidius. El escocés, iracunda, imparable en la jornada de hoy. Atención desde la tercera, vuela, pasada, voladora, vuela para atrás. Cae, 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 Ophidius, mal. Domina la lucha, domina el escocés. Ahogado, el hombre del Serpentario de Chicago cambia de frente. Arriba, pisa, va como Claude. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Entró el relevo, entró el relevo y Cornadius lo toma de esa manera. Castilla ahora Calambre con todo. Esto extrae Arturo Mardalis de los libros de anatomía. Materia de segundo año de medicina. Observen. Horrible desgarro en la pierna derecha de Ophidius. El músculo pareció abrirse en días y seis porciones. Ophidius y Chico. Picó sobre Calambre. Picó sobre Calambre. Ha caído Mardali. Se viene Chico. Se viene Chico. Tambalea, mis amigos. El médico portaño. Ahí lo tienen. Gran salida de Chico. Mucha rapidez. No lo puede ver el doctor Calambre. Se mueve rápidamente el equipo, pero lo va a buscar. Y ahora sí. Lo encuentra. ¿Para qué tanto pirulete, amigo? Vaya y castigue directo. Otra vez la resiedumbre de Calambre. Así. Como cuando actuaba mal en las clínicas clandestinas. Mete toda la ciencia al servicio del mal. Es el momento de Mardalis. Atención. Está aplicando. Está aplicando sus dedos. Está tocando el nervio. Lo toma de la cabeza. Terrible golpe. Terrible golpe. Pellizco al escroto. Pellizco de escroto. Se viene McClough. Cuidado. Cuidado, por favor. Por nadie. No le permita. No puede ingresar de esa manera. Se le cae. Se le cae. Se le cae. Se le cae. Aprovecha a Kikop. Aprovechó a Kikop. Lo va a reventar. Terrible. La basura con la basura. La basura con la basura. Vamos, Kikop. Tremendo salto que lo aplasta. Estallido. Las latas parecen cortar la piel de McFly. Que parece invulnerable. Fuera del ring al escocés. Gran momento de Kikop. Va a ir abajo el neoyorquino. Sigue la escena. Un vuelo tremendo. Lo encuentra de espagadar una mortal. Y cae el escocés. Va a Margalis. Ayudar a McFly. No puede. Lo tienen con todo. Gran trabajo de Ophidius en reacción. Todos contra el doctor Calambre. Desesperadas las enfermeras. Están buscando técnicas abajo. Domina ahora Ophidius castigando. Mano con mano. Los dos saben dónde castigarse. Va arriba ahora. Domina Ophidius. Domina. Ahí está. Con una constrictora en el cuencho. Lo está debilitando. No puede más Calambre. No puede. No puede más. No puede más. Vamos Ophidius. Vamos Ophidius. Vamos Kikop. La gente grita y no puede levantarse el escocés. Lo tienen. Sigue la Kikop. Terrible. Terrible patada en el bulbo Rackidio. No tiene reacción Calambre. La cuenta de Cornadis. Está útil. Está. Nueve. Diez. Diez. Out. 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 Victoria. Victoria para Kikop. Victoria para Kikop. Ophidius. Dos puntos para cada uno. Se acomodan señores. Se acomodan en los play-offs. Kikop. Ophidius. Sí. La reflexión. Un corazón valiente le gana a la mente más perversa. Montero.